... Librería Prosa y Política presenta... ...Vuelan las Plumas... ...un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana... ...un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las Plumas... ...que se emite a través de Radio Universidad de Chile... ...y la red de medios asociados... ...edición y conducción... ...la periodista Vivian Lavín... ...edición digital Isidora Sesnich... ...¿Cómo están? Bienvenidos a Vuelan las Plumas... ...en este miércoles 5 de abril de 2017... ...no de 1818... ...5 de abril pues, la batalla de la entrega... ...y también quiero hacer una recomendación breve... ...de una obra de teatro que fui a ver este fin de semana... ...quedé verdaderamente conmocionada... ...con la obra Lobos... ...de la compañía de teatro del Espejo... ...esta es una compañía familiar... ...es un grupo de personas que vivieron su exilio en Bélgica... ...y que hoy día están... ...y que llevan haciendo teatro... ...hace bastante tiempo en su propia casa... ...bueno, todos los viernes y sábados... ...desde abril... ...en realidad hasta fines de abril... ...a las 20.30 horas... ...cerca ahí de la Villa Olímpica de Ñuñoa... ...lo que tienen que hacer si les interesa... ...ir a ver esta obra que tiene mucho de... ...de este libro de Pincola Estés... ...de las mujeres que corren con lobos... ...tiene mucho de ahí... ...pero es una dramaturgia también... ...hecha por los propios integrantes... ...de toda esta familia... ...Lobos en el patio... ...pues es el patio de la casa donde hacen esta obra... ...verdaderamente con un profesionalismo... ...que a mí me dejó tremendamente remesida... ...teatrodelespejo... ...arroba... ...gmail.com... ...si es que quieren ir a ver esta obra de teatro... ...de la temporada de abril... ...Lobos... ...la entrada es sugerida a partir de 2.000 pesos... ...así que no hay excusas... ...ya saben... ...es teatrodelespejo... ...arroba... ...gmail.com... ...para ir a ver Lobos... ...muchas gracias Berta... ...gracias a ti por esta recomendación... ...tan sugerente de Lobos... ...que queda cerca de Procipolítica... ...y de Liberalia... ...y de Liberalia está al lado... ...no, si, si, debieras ir a verla... ...vamos a ir a una breve pausa... ...entonces... ...y ya regresamos... ...porque vamos a... Gracias.